Muy buenas a todos, aquí Robanoqui, bienvenidos a la nueva serie de mods Moonpath to Elsewhere. En este caso me he pasado a PC, o sea, quiere decir que me he comprado Skyrim exclusivamente para poder subir los mods y que vosotros podáis disfrutar mientras los juego. Vale, pues como podemos ver en el apartado de misiones, hoy vamos a hacer Moonpath to Elsewhere. Y en este caso se nos inicia una nueva misión que se llama A la luz de la luna. Encuentra la caravana viajando en el camino lunar a Elsewhere. En este caso, si os fijáis en el mapa, yo me sitúo en la ciudad de, a ver si me deja ponerlo bien, Falkryth. Justamente aquí, en la posada. Así que lo que tenemos que hacer primero es ir hacia allí. Como ya puede decir el título del mod, viajaremos hasta Elsewhere. Y en este caso es la primera vez en la cual estaré grabando justamente como si fuera en directo, o sea que intentaré hacerlo lo mejor posible. Vale, entremos en la posada. Vale, una vez estemos aquí, como podéis ver, se ha cambiado esta parte y nos sale un marcador hacia un callita, parece. O sea, realmente no lo he jugado, ¿eh? O sea, voy a preguntarle. Y las voces están en inglés, evidentemente. Verina, vamos a hablar con ella. Hola, ¿eres la compañera de Kurana? Vale, pues vamos a decirle, estoy interesado en viajar a Elsewhere. En eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿puedo unirme? Vale, como podéis haber observado, realmente... A ver si he dejado un poco, que se escucha un poco fuerte el bardo. Como podéis haber visto, realmente yo Skyrim me lo he puesto con la posis en inglés. O sea, que realmente entre mochi y personas originales no se notará mucha diferencia. Vale, pues íbamos en este carromato, porque hasta aquí es hasta donde he llegado, para saber más o menos dónde dirigirme y no tener que andar dando palos de ciego. Entonces, como podemos ver aquí, nos sale abrir. Comienzas el viaje a Elsewhere. Así que vamos a empezar nuestra trayectoria hacia el sur de Tamriel. Vamos allá. Vale, parece ser que nos acabamos de quedar aquí encallados. Parece que hay algo aquí. Pero el marcador me sale con Kurana. Vamos a hablar con él. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos hemos detenido? Nuestro camino está bloqueado. Quizás alguien debería mirar. De acuerdo, iré. Trudezco, amigo. Estas ruedas están llenas de brigantes. Nuestros overlordes de Thalmall son más interesados en hereticos que los bandidos. Vale. Hostia. ¡Una, qué guapo! Fijaros que hay nuevas criaturas y todo. O sea, esto es impresionante. Estas son las criaturas que seguramente podremos encontrar en Elsewhere. Vale. Allí parece que hay lobos. Pero vamos a ir directamente a matar a los bandidos. Porque tiene pinta que voy a tener que matarlos. Así que vamos a ir por aquí. Vale. Hostia. Fijaros que todos los bandidos ya son callitas, ¿eh? Vale. Vamos a empezar a pelear con todos ellos. Realmente le quito poco. La verdad, si tengo que ser honesto, es que he utilizado comandos para ponerme más o menos a un nivel aceptable. Para poder, digamos, sobrevivir. El ladrador bandido. Vamos a matarlo. Un poquito. Madre mía, cómo cuesta matarlos, ¿eh? Un poquito más. Está casi muerto. Y a tomar por saco. Vale. Forajido, bandido. Nos lo hemos cargado. Vale. Vamos directamente a por este. Fijaros cómo las habilidades me están subiendo enseguida, ¿eh? Acabo de subir de nivel ya. Vale. Vamos a terminarlo. Y muertísimo que ha quedado. Vale. Vamos a por el otro. Es un simple bandido. O sea que con un solo golpe lo matamos. Vale. No, todavía sigue habiendo. Líder de la banda. Rengir. Pero mira, este es más fácil de matar que los miradores bandidos. Vale. Vamos a matarlo. Le pegamos una buena. Y hasta luego, Lucas. Vale. Tenemos este bandido. Lo matamos. Y parece ser que ya no quedan más enemigos. Vale. Vuelve con Kurana. Vale. Lo que me interesaría sería buscar... Vamos a mirar a ver qué hay por aquí. Carne humana. Bueno, esto no me interesa. Voy a pillar el oro. Y me gustaría ver el cuerpo de Rengir. O Reng... Rengir. Bueno. No sé qué. Líder de la banda. Vale. Pues realmente no tiene nada importante. Así que vamos a volver, pues... Con las personas que están en la caravana. Así que... Para poder seguir nuestro viaje hacia Elsewhere. Vale. Pues vamos a hablar con Kurana. Y a ver, pues... Qué nos dice. Ya no hay más bandidos. Los hemos limpiado. Cuando Kaji se vuelve a Rengir. No tiene razón para ser. La sangre se cierra su culpa. Y nos movemos. Vale. Pero realmente acabo de escuchar aquí. Hostia, que se los ha cargado. Pues pedazo de bicho, eh. Madre mía. Vale, se han cargado los lobos. Es que estaba escuchando pelea. Vale. Pues seguimos adelante en nuestro camino hacia Elsewhere. Vamos allá. Vale. Pues parece ser que nos acabamos de volver a parar. Vamos a hablar con Kurana. ¡Hola! Fijaros que ya está... ¡Hola! En la selva tropical, eh. Fijaos que está todo guapo. Ya se empiezan a escuchar el sonido de animales provenientes de allí. Hostia, qué pasada. Vale. Pues en este caso vamos a hablar con Kurana. A ver qué nos dice. Parece que el puente ha colapsado. Vale, sí. Tiene pinta. Exploraré más adelante para buscar un vado. Muy bien, pero parece que estos dos siempre están sentados. Y siempre me toca a mí hacer las cosas. Madre mía. Me tienen... Ya sé por qué me han traído. Para que solucione todos los problemas. Pero bueno. Vale. Pues vamos a enfrentarnos. Hostia. Qué cojones. Arañas. Si me dejas pasar estaría perfecto. Arañas verdes. Hostia, qué guapo. Reina de la jungla. Vale. Pues vamos a matarlas. Fijaros que me he cogido también un mandoble para hacer más daño. Para realmente que no hacer que las peleas sean infinitas. Estoy empezando a subir la habilidad una pasada. Vamos a seguirle dando. Vamos allá. Vamos. Una menos. Me han envenenado. Bueno, no hay problema. Estoy todo chetado. Vale. Una más. Una más. Una más. Y una más. Eh... Vale. Realmente si estáis viendo bugs es que realmente el mod tiene problemas técnicos, ¿vale? Pero bueno. Lo que... Digamos. Lo importante es disfrutar de la aventura. De las historias. Y de las misiones que nos asignen. Más que de los bugs. Vale. Vamos a matarlo. Y ahora sí que sí. Acabamos de terminar. A dos manos aumenta a 25. O sea, acabo de subir... O sea, perdón. A 26. O sea, acabo de subir a 26. Es una pasada. Vale. Si os fijáis también en los personajes. La voz es bastante buena, ¿eh? De cada uno. O sea, porque realmente son voces que han hecho los modders. O sea, son actores de voz. De personas. No sé si son profesionales, pero realmente son muy buenos. Vale. Saca de bugar eso también. Pero bueno. No echemos en cuenta los bugs. Sigamos con nuestro camino. He encontrado un vado en el río. La corriente es fuerte, pero debería servir. Oh, sí. No se preocupes. La caca de muntas es fuerte. Nos alimentamos con los muertos. ¿Por qué? Ja, 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 ja. Madre mía. ¿A dónde vamos ahora? Los palmaros te han invitado a la lucha. Esto es raro, pero parece que te han esperado. Vamos a ir hacia otro bug. Ni caso. Vale, pues seguimos con nuestro camino, ¿no? Viajas por el corazón del bosque Tedmar. Pues vamos a ver qué nos encontramos allí. Vale, siguiente parada. Hostia, esto es un tigre, tú. ¿Un tigre? Guardia Pagmar. Vale, es que creo que leí la Wikipedia de The Scrolls y los Kajitars no solo están como se nos presentan de esta manera en el juego, sino que también están de estos. Vamos a hablar con él y vamos a preguntarle si son los Pagmar. Pagmar. Vale, pues realmente no nos encontramos porque no han salido de su lugar. Vale, pues vayamos a ver. Guau, realmente qué pasada, ¿eh? O sea, está esto curradísimo. O sea, realmente te da la sensación de estar jugando casi un juego distinto, ¿eh? Bueno, me dejo de entretener y vamos a seguir con nuestra historia. Sí que me gustaría hablar con todos los NPCs que hay por aquí. Por ejemplo, Yura. Vamos a hablar con ella. ¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? Estos son los rastros de la Cámara del Sur de la Cámara, ¿verdad? Soy Yura. Yo vivo aquí. Estabas esperándote, Samir, me dijo que te vayan y te invitamos. Vaya, qué bien. Esto comparado con Skyrim, que todo el mundo es frío, pues aquí, no sé, parece que todo el mundo baila. Vale, pues no, no quiero volver a Skyrim. Tengo que desentrañar los misterios que hay aquí. Amir, ¿dónde está ella? Vale. Vamos a preguntarle, ¿qué son los Palmar? Que tengo aquí curiosidad. Son los hermanos y hermanas. Hay muchos tipos de Kedit. Aunque el Palmar se ve feroz, ellos también seguen la luna en su camino. Vale. Una mujer. Vale. Parece que tenemos que seguir por aquí. Esto, ¿qué? ¿Y este quién es? Cowell, el vagabundo. ¿Hay alguien más, no? Vamos a ver con Cowell, el vagabundo. Es que me gusta siempre saberlo todo, ¿eh? Ah, vale. Es un mercader. Muy bien. ¿Qué? ¿Pero qué? Vale. El agua está... Vale. Sin palabras. El agua está ultra bugueada, ¿vale? O sea, ya sé que es un poco difícil y que... Digamos que es un poco irónico, pero bueno. Vamos a intentar no hacerle caso. Cascadas de Swir. Pues vamos allí, ¿no? Parece ser que es el sitio donde podemos encontrar a la persona que estamos buscando. Vamos allá. Uh, parece que aquí más adelante habrán enemigos a lo que enfrentarnos, ¿eh? Vale. Pues vamos a empezar a matarlos. Reina de la jungla anciana. O sea, estos enemigos ya son más potentes, ¿eh? Vale. Está esto de grande, así que vamos a enfrentarnos a ella. Armadura pesada sigue subiendo. A dos manos también. Reina de la jungla. Vamos allá. Ahora empezamos a hacer un poco más de daño, ya que estoy subiendo mis habilidades. Armadura pesada sube a 22. Me ha envenenado, pero está muertísimo. Vale. A dos manos me ha aumentado a 28. O sea, que realmente estoy aumentando mucho mis habilidades. Realmente es bastante bonito, ¿eh? Empezar a ver aquí la jungla, a escucharlo, el sonido de los pájaros y todo. Es una auténtica pasada. Aunque, eso sí, más enemigos aparte de las arañas, de momento no he visto. Vale. Pues vamos a seguir matando, como siempre. Armadura pesada vuelve a subir. Vale. Una menos. Esta será una anciana también, ¿no? Exactamente, eso es. Vale. Vamos a seguir poquito a poco. Estamos cada vez más cerca del objetivo. Aguante bajo. Y solo nos queda esta. Vale. Vamos allá. Las habilidades siguen subiendo. Vamos, que queda poco. Dime que sí. Y a dos manos a 30. O sea, es una auténtica pasada. Vale, vamos a hacer un pequeño guardado. Para que se nos restablezca todo. Y vamos a seguir con nuestro camino. Vale. Parece que este es el lugar donde tenemos que seguir. Vale. Hay dos esqueletos. Vamos a matarlos. Esto se me ha dado fácil. Hola. Necromante. Pero toman por aquí. Así. Sencillito. Vale. Pues está muertísimo. No sé cuántas veces he dicho, ¿vale? Pero bueno, no me hagáis caso. Abrir cofre. Fácil. ¿Cuántas tengo? Bueno, tengo más de 99 ganzúas. Así que vamos a intentar abrir el cofre. Muy fácil. Y a ver qué nos encontramos. Vale. Nada importante. Sigamos con nuestro camino. Es que realmente me gusta explorarlo todo. Y que vosotros podéis ver en profundidad el mod. Vale. Parece que hay Zahilisk. Vale. Hay un nuevo enemigo, ¿eh? Aquí. O sea, que hay que tener cuidado. Zahilisk. Vamos a matarlo. Son crías. Así que seguramente podamos encontrarnos con alguno de otros. Allá. Está ultra bugueado también. Vamos. Vamos. Y solo nos queda uno. Vamos a tirarle todo lo de aguante que tengamos. Hacerle lo más rápido posible. Está muertísimo. Venga. Vale. Sigamos con nuestro camino. Vale. Sí que es verdad que a diferencia de Skyrim. Los cangrejos estos. El agua. Bueno, ya sabemos cómo está. Los cangrejos estos no son ofensivos. O sea que es gracioso verlo. También está ultra bugueado. Pero bueno. Vamos allá. Iba a decir otra vez lo mismo. No hagáis caso. Pero bueno. No me quiero repetir 20.000 veces. Así que sigamos todo recto. Y más arañas para variar. Reina de la jungla. Me parece que tengo una buena sensación. O me da buena espina a donde iremos a llegar. Vale. Vamos. Muertísima que te vas a quedar. Y ultra bugueada ya que estás. Pero bueno. Aunque eso sí es verdad. Si las mato dejarán de estar bugueadas. Eso es bueno. Les aliviaré su sufrimiento. Vale. Vamos allá. Ven en la jungla. Otra más. Y la última. Vale, no. Me ha quitado el aguante. Pero yo le he quitado la vida. Vamos a hacer otra vez el otro guardado. Y sigamos hacia adelante. Vale. Justamente acabamos de llegar. Y podemos ver una cascada aquí. Todo guapa. Wow. Qué chulo. Pues parece que hemos llegado como un pequeño asentamiento. Pues vamos a hablar con los que hay aquí. ¿Hay alguna moda? Hay algo. Perdón. ¿Hay algún modo más fácil de acceder aquí? Sigamos recto. La verdad. Antes de nada. Quiero deciros que no sé cuánto tiempo llevo aquí grabando. O sea que más o menos los vídeos no los haré muy largos. Para que digamos no os podáis aburrir. Y lo haré en secciones. O sea si veo que dura mucho. Porque no sé la duración completa del mod. Si veo que dura mucho realmente pues lo iré partiendo. Y si me queréis dejar algún comentario. En plan sobre algo que sabéis del mod. O no sé cualquier curiosidad. Pues podéis dejármelo. Y estaré encantado de leerlos e incluso responderlos.